Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Lead y estamos en la escuela crossingera para responder vuestras preguntas ya tengo la clase preparada, como veis os la voy a enseñar un poquito y bueno, el otro día hablando con Gema pues me dio la idea de que por qué no cogía y lo hacía con gente ya que había preparado pues una clase y todo y bueno, pues aquí tengo a dos personas que me van a acompañar y a ver, os los voy a presentar antes de nada son José y John Saludad Hola a todos Los conoceréis ahora los dos por sus canales de Youtube José Gameplays y el Charca TV o te veo, como... Dilo tú Charca TV, sí Y bueno, pues vamos a empezar a contestar las preguntas me habéis dejado un montón, así que he cogido unas poquillas y bueno, os voy a decir las que hay y a ver, a ver, a ver que las tengo aquí voy a ir diciendo el nombre de la persona que me las ha dejado y luego la pregunta y luego una cosa, los que queréis dejarme preguntas porque claro, me han dejado un montón y todas no podemos contestar he cogido unas cuantas cogeré, pondré un comentario en el vídeo dejar aquí vuestras preguntas ¿vale? y ahí podréis dejar las preguntas para el próximo capítulo las primeras que dejéis serán las que conteste a no ser que ya las haya contestado en algún vídeo que entonces pues esa no la contestaré y bueno, vamos a empezar por José y la pregunta, la primera pregunta nos la hace Sandra Álvarez y dice, ¿cómo se consiguen? ¿qué es eso? el reloj ¿cómo se consiguen las trampas negras? se consigue a través de la comisaría muy bien y salen aleatoriamente que no se sabe cuándo pueden salir pero se consiguen ahí venga, la siguiente para el charca que es de David Mareguil y dice, ¿cómo se consigue dinero fácil sin isla y sin clonar? pues muy fácil, tendremos que comprar un nabo el domingo y durante la semana conseguir el precio mayor antes de que lo vendamos es decir, conseguir la mayor vallas posible estoy nerviosos, ¿eh? que no, que no y bueno, a ver, a ver que igual os castigo se te ha olvidado decir que Juana viene los domingos antes de las 12 se va a las 12 de la mañana o sea que hay que madrugar, ¿vale? no sepa fastidiar por si os vais de marcha pues no podréis comprar nabo si no madrugáis ya va y venga, vamos a ir a la siguiente que es para José y es de Estefanía Gamer ¿por qué alguien de otro pueblo no puede poner ni quitar diseños? a ver, José Lin fácil porque lo de Wii U se quejaban ¿de Wii U? ¿cómo que de Wii U? de Wii U se quejaban de que le fastidiaban los pueblos de que le ponían diseños y desde entonces Nintendo lo ha quitado vale, sí la gente pues en la Wii y en la DS en Animal Crossing Wii World y Let's Go to the City pues la gente va a fastidiar y va a otros pueblos y les quitaran los diseños y todo eso entonces bueno yo creo que eso por un lado es bueno y ahora no nos pueden fastidiar pero bueno venga vamos a ir a la siguiente pregunta que es de Albita Crossing y no es para el Charca y es ¿cómo se consiguen las rosas azules? pues tendríamos que hibridar las rosas con una negra y una morada y bueno le cuesta mucho hibridar así muy bien aplauso ole no, no le falta una cosa sorprenderme le falta que le tienen que salir las dos rosas rojas para hibridarlas ¿cómo? que amo cuando hibridas esas flores te salen dos rosas rojas y esas las tienes que mezclar para que te salgan ah, tienen que ser hibridas sí, que te no, que te tienen que salir de esa hibrida no vale cogerlas ni del pueblo vale, vale bueno, pues eso que tienen que ser hibridadas eso es vale y a ver bueno, ahora José y la pregunta es de Yaye Fernández y dice ¿cómo conseguir que Graciela me apruebe siempre? pues mira tienes que buscar por internet una guía de moda y te explicarán los estilos que tienes que poner ropa y todo lo demás los complementos y todo sino también una cosa que quiero decir pues lo que podéis hacer también pues claro según se os dice deportivo o casual o algo así pues más o menos en la tienda ir a vuestro catálogo y muchas de las prendas pues tienen nombres sport y demás entonces más o menos se ve de qué clase es o no o no vamos para la pregunta para John que es de Twillit Crossing y dice cuando llevas mucho sin jugar el keko se despeina ¿cómo quitar ese peinado? pues simplemente teníamos que ir a la peluquería y cambiar el peinado muy bien venga de María Antonia Lotis que dice ¿cuál es el truco para que pidan proyectos los vecinos? pues bueno el truco es que tienes que ir a la esquina de la isla y tienes que esperar cinco minutos y no te puedes llevar ni vallas ni nada y al cabo de de intentarlo algunas veces pues te lo pedirán o no eso es cuestión de suerte y luego también quiero decir perdón el que os esté todo el rato interrumpiendo por ejemplo también depende mucho de los vecinos porque cada clase de vecinos y vecinos normales gruñones bueno pues cada clase de vecinos pide un tipo de proyectos si los vecinos que tienes ya te han pedido todos los proyectos de su estilo pues no te van a pedir más hasta que llegue un vecino nuevo de otro carácter sí pero hay que dar en cuenta una cosa que ha dicho Gema es lo de los vecinos solo piden 20 proyectos por ejemplo uno te lo pide a ti otro me lo pide a mí y otro así y así si ya cumplió con sus 20 proyectos si lo han poco de verdad vamos a ver no había escuchado el vídeo de Gema que ha dicho a 20 personas diferentes claro claro pero cómo va a ser eso así si tiene tiene una lista de proyectos ellos por ejemplo la lámpara de cuentos vale entonces es mejor que no venga de otro pueblo ¿no? hombre no porque si te la ha pedido a otro vecino no te la va a pedir a ti bueno si te la puede pedir pero solo puede pedir 20 proyectos ese vecino un vecino solo puede pedir 20 proyectos sea a la persona que sea vale vale pero eso está comprobado es que me extraño un poco no sé es que yo lo escuché en el vídeo bueno yo lo escuché que no han dicho por el vídeo de Gema bueno venga pues lo dejamos así pero hay que confirmarlo también pues lo que decimos nosotros claro si no pues cuando vengan de otro vecinos que no tengas nada pues se supone que todo tienen que pedir o sea el cambio de vecinos que ya me liado ya no sé lo que estábamos diciendo a esta ¿para quién era? para John de Laya Pascual y nos dice ¿cómo se consiguen las coronas y cuánto valen? pues simplemente tenemos que ir a las hermanas manitas y con suerte nos da la corona real o la otra y la imperial perdón y valen un millón de vallas o un millón doscientas mil muy bien depende de cuál de las dos tengamos ahora Lucía Vicente Viana dice ¿cómo se consiguen los DLCs o muebles muy especiales? pues bueno se consiguen a primero de mes en la oficina en la oficina de correo le das regalos descargables y se te descargará un DLC o si no viene el carturo y te lo da muy bien exacto que bien estáis puestos bueno vamos a continuar la siguiente es de a ver que me perdió de Salva Gamer y dice ¿por qué hay vecinos que se han mudado de mi pueblo y ahora están en la zona comercial? porque simplemente cuando pasa un tiempo vienen de visita y nos encontramos en la zona comercial muy bien esto tampoco estoy segura pero creo que cuando vienen es cuando ya se han olvidado de ti porque los vecinos cuando pasa un tiempo pues te olvidan creo que tienen que pasar 16 vecinos por tu pueblo después de su marcha o algo así pero una cosa olvidar no te olvidan porque yo tuve un vecino me venía a la zona comercial y me seguía llamando como me llamaba por mi mote en Animal Crossing ah bueno entonces es verdad entonces te tienen que olvidar solo para que vengan a vivir al pueblo que es cuando pasan los 16 vale buen apunte así así entre todos vamos aclarando dudas lo que hay vecinos que se han mudado de mi pueblo la zona comercial como se consigue Naira Naira Gamer nos dice ¿cómo se consigue la foto de Formate y la de Tortimer? pues bueno la de Tortimer no hay por lo menos que sepamos todavía no hay y la de Formateado yo creo que si se consigue la de Reset a las 5 veces pues la de Formateado se conseguirá a las 10 veces que entremos a su cueva vale si porque de Tortimer sí que no hay y luego Rafi Bernal nos dice ¿cómo se hace para dar vecino? pues cuando el vecino está para mudarse en cazas podemos invitar a nuestro pueblo para que hable con él y le preguntará si quería su pueblo a vivir y le dirá que sí y se puede vivir ¿queréis que contestemos unas pocas más? vale vale pues un segundo a ver que ahora se va a ver aquí a ver un segundito que pongo esto pequeño así vosotros estáis viendo mi pantalla sí, sí se ve la captura ah bueno nada si veis mi pantalla nada a mi caso a ver espero que creo que se tendría que ver el vídeo vale me voy a buscar el vídeo y vamos a contestar unas preguntas a ver si así les podemos ayudar si las sabemos bien y si no pues oye mala suerte y lo dicho si queréis que os ayudemos pues dejad vuestras preguntas en el comentario que pondré yo que pondré a dejar aquí vuestras preguntas pues nos las dejáis allí contestaremos pues las primeras las que nos dé tiempo y las que estén ya contestadas pues si no os respondo es porque ya las he contestado a ver perdón y venga a ver el comentario es que había 70 70 preguntas que me habían dejado madre que veáis a ver Rafi Bernal vale porque dice también Rafi Bernal ¿cómo robar vecinos a tus amigos? las que sepamos bien y las que no no pues a ver está contesto yo si me dejáis yo creo yo creo que sería un truco pero bueno contesta tú bueno pues yo creo que eso que si quieres un vecino y sabes que se le va tu que se le va tu vecino lo tiene en cajas pues ir a hablar con él sin que se entere no pero también hay otra cosa hablándole mucho haciéndote su amigo no no mira tú vas a su pueblo antes de que se mude y todo eso antes de que te digan nada y tú en su pueblo vas hablando con él y poco cuando a ella se le pida la mudanza pues sí te vendrá a la acampada ¿cuándo? ah sí cuando le pida la mudanza se vendrá a la acampada pues yo solo lo sabía pues eso me ha pasado a mí tres veces sí sí o sea que una vez después de que le dice que se mude va a la acampada vale guay sí bueno a ver ¿qué más? ¿cómo se consigue la foto de Graciela? bueno pues la foto de Graciela no se puede conseguir si la habéis visto en una foto es porque los de Animal Crossing Sin Fronteras 2 del foro pues una de las chicas hizo un montaje con la foto de Graciela pero no es real no sé no hay foto de Graciela en el juego vamos que es una broma que hizo aquí nos preguntan también Natalia Garias ¿qué significa clonar y cómo se hace? ¿lo puedo decir yo? sí bueno clonar significa que tú por ejemplo tú multiplicas tus objetos para tener más cosas y si abusa mucho de la clonación pues como si hicieras trampar en el juego y si se hace tú vas al pueblo de tu amigo y tú dejas las cosas en el suelo y ella te tiene que echar y bueno cuando tú te hayas echado tienes que esperar la vuelta y media y cortar la conexión y si a ella no le sale el topo pues se te habla clonar si no me equivoco si más o menos si es que la verdad que para explicarlo es un poco aparte es muy difícil si algún día algún día igual hago el vídeo aunque por un lado me fastidia hacer ese vídeo en mi canal porque a mí la verdad que no me gusta clonar pero yo creo que al clonar sí que lo subiré yo también lo pensé pero quien quiera además es que sé clonar casi desde vamos desde que empezaste a ver todo el mundo y yo también y es que me lo han pedido muchas veces pero nunca lo he querido subir pero ahora que ha pasado tanto tiempo desde que salió el juego pues igual yo también lo he pensado pero no me he decidido hacerlo sí es que es algo complicado no complicado hacer sino por yo que sé porque van a porque van a empezar a usar ya es que quita la esencia del juego exacto es que es algo que hace que te canses en seguir al juego entonces por eso no lo he subido nunca aunque me lo pidan mucho a ver Jorge Rodríguez dice ¿cómo conseguís las galerías si Graciela no te dice si has aprobado y no te vuelve más? es que Graciela siempre vuelve aunque tarde si no apruebas acabará volviendo lo que pasa que a veces tarda bastante y bueno Cris Sánchez a ver si la sabéis ¿cómo se consigue la red de oro y cómo se coge el escorpión? espera lo del escorpión subí un vídeo yo hace muy poquito que ponía la tarántula pero se coge igual y además lo que cogí no fue una tarántula fue un escorpión y lo de la red de oro decidlo vosotros yo yo tiene que capturar todos los bichos ¿no? sí, exacto hay que conseguir todos los bichos cuando has conseguido todos los bichos pues el torneo de caza de bichos ¿vale? o sea que igual tienes que esperar hasta el verano si os consigues en invierno porque es el que te da la red de oro lo del escorpión bueno que preguntan ya está en un vídeo otra vez me lo han preguntado a veces ¿cómo puedo conseguir la cafetería? yo 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 por favor venga tú bueno tiene que tener como mínimo 20 fósiles 20 veces 20 veces 20 bichos y un cuadro y cuando tengas todo eso Figaro bueno Figaro ¿cómo se llamaba? sí ah no Figaro no Sócrates eso Sócrates te saldrá con algún signo de exclamación como diciéndote que van a ampliar el museo y cuando lo amplíe al cabo de los días te dirá que un amigo suyo bueno al cabo de los días a la semana te envidirá a la cafetería diciéndote que un amigo quiere abrir una cafetería en el pueblo y nos pide la aprobación muy bien y nos aparecerá en los proyectos municipales de Canela venga Crosingero X nos dice pregunta para mi youtuber favorita como con muchas gracias como consigo muchos arbustos bueno pues yo creo que como los venden así de dos cada día yo creo que lo mejor es ir a las gandulias a la jardinería a las gandulias de Facebook o si no pues cuando haya arbustos en la isla puedes comprar todos los que quieras si eso pero si mientras tengas monedas de esas pero una cosa es que 5 modelas por un arbusto antiguo hombre ya te digo yo que si ya ves Johnny J.A. nos dice ¿para qué sirven los fertilizantes? yo venga pues para que las cosas te crezcan más bueno más segura para las híbridas porque si le plantas un fertilizante a las híbridas tiene posibilidad de que te salgan más muy bien ahí va aplauso aplauso he estudiado Jolanda García dice ¿hay foto de canela? ¿y si la hay? ¿cómo se consigue? no hay no no hay no yo creo que no hay no hay no hay no hay foto de canela ¿por qué? yo la quiero yo también sí, yo también Johnny otra vez dice perdón si pregunto mucho otra pregunta porque a veces en directos y en vídeos quitas el micro y lo apagas porque se escucha un ruido extraño y he llegado a esa conclusión muchas veces pues si a lo mejor llamar al teléfono al timbre o algo pues sí que cojo y lo apago un segundo para cerrar la puerta o para algo porque tampoco porque claro tampoco es cuestión de que se estén oyendo a los perros ladrando o algo entonces a veces o a veces no es que quite el micro ni nada a veces es simplemente de del micro pues que no es un micro muy allá y y hace cosas raras que cordillas si no porque pensáis que quiero que quiero un micro nuevo si si por eso me he comprado yo uno hoy si pero que muchas veces es eso que es por eso pero que tampoco lo suelo quitar creo que se yo nunca me he dado cuenta de que lo hay que has quitado no la verdad es que ha sido muy pocas veces o alguna vez para levantarme a cerrar alguna puerta o alguna cosa así pero bueno vamos a seguir pero hay que hacer preguntas del juego no de eso una preguntita esto te la voy a preguntar yo porque no hace escuela crossingera en directo ah pues también lo podría hacer además como es algo nuevo si que haré algún día directo de escuela crossingera molaría ya la verdad que si si yo creo que si oye pues muy buena eh igual la semana que viene antes de que empiecen las clases y todo hago en vez de un jueves por ejemplo en vez de hacer el aventura crossingera en directo hacemos esto claro hola hola a ver eh Ana como se consigue el tejado de oro el exterior de oro el buzón de oro y la puerta de oro que te da la ADD Marcos Solive López ostras esta es difícil pero a ver el tejado de oro yo creo que era cuando conseguías a ver yo creo que era cuando conseguía la medalla si yo creo que también cuando conseguía la medalla de oro más de 150.000 puntos la verdad que esta se va a quedar en el aire porque bueno si alguien la sabe pues que que nos lo ponga abajo porque ahora mismo pues no sé exactamente los puntos porque claro no pensábamos contestar estas preguntas entonces tampoco si no lo hubiera mirado o lo hubiera buscado si me están preguntando aquí de Skype y ahora que los busque yo en un momento mientras que respondáis ah vale perfecto si quieres bien vale a ver cristian cristian2000 me dice el llevar puesta una gorra evita ponerte moreno si si llevas un gorro una peluca o algo no te pones moreno hay que y si vas de tirantes todavía te pones moreno más deprisa luego dice porque a veces cuando corres te caes y como se puede evitar bueno oh se nos ha cortado ostras yo bueno de igual seguimos contestando no os preocupéis si bien voy a abrir otra vez pues a mi me sale que todavía estamos eh a mi no a mi ya me sale a mi ya me sale bueno que vuelvo a abrir y venís bueno pues te caes porque Katrina pues te ha hecho una maldición te ha hecho una maldición vale o bien porque has estado en el pueblo y no has entrado a hablar con ella o has estado en otro pueblo o algo así y como puedes quitarla pues yendo a hablar con ella y diciendo y ella te dirá tal prenda pues te dará suerte y quitándote y comprándotela y si no pues a los días a ver que abro joder es para él joder con lo bien que iba bueno pero como vamos contestando bueno no pasa nada pues no es mal que eso estamos que si no ya ves me están preguntando muchas iguales y dale con el dinero rápido dinero rápido pues en la isla o con los nabos eso es lo más rápido en la isla por las noches con los bichos bueno en verano sobre todo a ver como se consigue el zumo de manzana ostras creo que creo que era un dlc pues no me suena de nada a mi la verdad creo que era un dlc o que lo daban en navidades el día noche vieja en otro en otro país pero ahora mismo la verdad que no lo sé eso tendría que mirarlo como se consiguen tantas flores pues hibridando mucho regándolas mucho y pues pasando muchos días eso está claro o como con la ordenanza como la patina también ¿no? exacto también y la regadera de oro te hace hibridad más rápido sí también a ver ¿cómo se abre la tienda la de catrina? ¿cuánto es? 20 yo creo es verdad yendo 20 veces yendo 20 veces hablar con ella ya sea en tu pueblo o en otro pueblo luego ¿cómo puedes conseguir galerías tendo y nendo? esto la a las galerías son las grandes ¿no? sí ¿le voy a responder? sí pues mira Graciela tiene que ir cuatro veces a vuestro pueblo y tenéis que pasar las pruebas que vos haces de vestir y bueno también tenéis que haber gastado en la tienda anterior tenéis que haber gastado 500.000 500.000 valló un millón era ¿un millón? 500.000 bueno es verdad si un millón y cuando lo gastéis yo creo que era 500.000 bueno cuando consigues eso pues cuando gastéis todo ese dinero pues la silla vendrá a vuestro pueblo y os pasará las evaluaciones de todas formas yo para estas cosas de cómo abrir las tiendas y demás si miráis en mis listas de reproducción ¿vale? hay vídeos para donde explico todo lo de las flores híbridas cómo abrir las tiendas y todas esas cosas luego Andrés Diego pregunta hola Anita ¿cómo se consiguen los champiñones de Mario Bros? eso se consigue ay perdón brinni no dígalo tú ah vale eso en la tienda hay galletas de la fortuna y gastando monedas de juego te saldrán muebles de Nintendo entre ellos puede ser ese mueble yo creo sí sí pero yo creo que se refiere lo que pasa que bueno igual se refiere a esos pero yo creo que se refiere a los que te hacen gigante ah no sé esos son para ya tengo la respuesta de la de lo de pero los champiñones salen para jolín cuando es noviembre o así ¿no? que salen un montón de champiñones por el pueblo yo creo que es en noviembre mira me han dicho que si consiguen con los puntos de la vida a medida que consigue el punto lo más desbloqueando sí ¿el qué? ah vale pensé que es la del zumo ¿lo había escuchado? sí no muy mal vuelva a sí que mira a medida que vas consiguiendo el punto de la academia de artes decorativas pues vas desbloqueando cosas y yo creo que cuando consigue la tercera medalla que es la de oro pues ya los desbloqueas todo en común creo es que lo que me han dicho en imperio de destino animal y unir a ese grupo uniros uniros que demula mucho menudo regalazos hemos dado hoy luego ¿cómo se consigue la peluquería? gastando 20.000 vallas en la tienda de ropa ¿8? ¿no era 8? sí, 8 o 10 ¿no? para pelu pues yo me gasté 20.000 vallas y no me la vinieron pues igual pues igual son 20.000 no sé si se puede preguntar ¿cómo se puede conseguir la colección campus? es un DLC Japón solo ¿no? sí, creo que sí sí, es un DLC Japón con la colección se ven que te la pase algún amigo pero esa sí que se puede pedir por catálogo te la tendría que pasar algún amigo ostras que guapa yo la quiero a ver ¿cómo Aidan Zorkadel dice ¿cómo puedes conseguir fruta deliciosa si no tienes en tu pueblo? ¿tienes que ir a otro pueblo o plantar una cesta de frutas? para la fruta deliciosa tiene que ser otra fruta deliciosa creo que si gastas o pierdes la primera no te vuelvas a salir o tarda mucho mucho a salir entonces tendrías que buscar un amigo que tuviera la misma fruta y te diera una que fuera también deliciosa y ya la plantas en un lugar seguro y te crecería y ya pues plantarías más y demás pero si plantas otra fruta que no sea la nativa de tu pueblo no te sirve aunque sea deliciosa sí, porque salen normales sí ¿cómo conseguís la rosa de oro la flor de nieve y la rosa morada? ¿lo puedo responder? mira la rosa de oro se tiene que marchitar una rosa negra y regala con la regadera de oro la flor de nieve tienes que conseguir el pueblo perfecto para que te la dé y te la van plantando en la acantilada y la otra que has dicho que no me he enterado bien la rosa morada a la rosa morada creo que era mira, apárate que lo tengo aquí apuntado creo además me he quedado mirado antes, eh ya ves aquí lo tengo apuntado un momento que es que tengo preparar mini guía para hacer tú o estoy para notar creo que era roja más más amarilla creo que era quiero decir quiero decir una cosita que haré los vídeos no los haré tan largos como hoy pero ya que estamos pues vamos a estirarnos y por eso hemos contestado tantas pero que normalmente pues contestaré unas pocas que si no esto es mucho pero así por lo menos pues divertimos sí ya ves ¿sigo preguntando? sí, sí perdón ¿por qué aquí en España sale en el principio del juego el cartelito de madera con el logo y en Japón salen unas casitas con letras en japonés? bueno porque normalmente de una región a otra suelen cambiarlo y claro las letras pues no se las van a poner a ellos en español y a nosotros en japonés para no entenderlas entonces por eso lo cambian sí Zaira Beñón dice ¿cómo se consigue la red de plata y de oro? bueno la red ya le hemos dicho la de oro y la de plata yo, yo, yo tú, tú mira cuando te agrandas el museo cuando te agrandas el museo pues si sigues donando cosas pues te van desbloqueando cosas y al final te van a acabar desbloqueando la red la caña y todo lo que suelo y todo bueno Cristina Fernández dice Anita ¿cómo se puede conseguir un millón de vallas sin ir a la isla? soy Nigo Zulueta yo, yo, yo es que es un pollón es que estudiado bueno con un millón de vallas puedes conseguirlo con la fruta deliciosa vendiéndola o cazando bichos y pescando poco a poco en tu país bueno en tu pueblo y también se puede conseguir vendiendo navos navos y fruta y fruta que tenga por ahí y la cereza y todo eso y nos dice ¿y cómo puedo conseguir que los demás muñecos puedan ir a la isla? pues igual que el primero pagando la hipoteca ¿sí? sí comprobado lo tengo y luego a ver ¿por qué cuando estás con amigos? esto es de Oscar Lerida Asensio que dice ¿por qué cuando estás con amigos y uno se va a la peluquería no puedes entrar? porque te dice que estás muy llena sí la verdad que eso tampoco eso es cosa de Nintendo tampoco creo que son errores sí no errores tampoco creo que sea no sé simplemente hombre es que es que es que date cuenta que no nos deja por ejemplo en casa en Animal Crossing no nos dejaba entrar tres personas exacto mira Raquel Berjano Robles dice Ana ¿qué hago para cuando vaya al pueblo de mis amigos? no me dé rol eso es cosa del internet tener buena conexión exacto Ana soy nueva mundo diversiones ¿cómo se agrega amigos? ¿le puedo responder? en la 3DS pues mira te tienes que ir al menú a home y te saldrá un recuadro con una cara en naranja ahí tienes que registrar el código de tu amigo que también le saldrá ahí y tú tienes y tú tienes que darle tu código para que ella te registre y luego en Animal Crossing tienes que abrir la puerta para todo o simplemente te saldrá el icono en Animal Crossing para sin hacer ese proceso agregarle pero el otro también te tiene que agregar sí pero solo tienes que te tiene que ir a algún pueblo de alguien para agregarse claro claro sí bueno me vuelve una pregunta por el zumo de manzana y luego me pregunta Carlos Vega ¿cómo se consigue el rollo de Susi? pues no tengo ni idea yo creo que es un DLC Japo o algo así que los daban para Navidad ¿no? yo creo que yo creo que también es pero yo creo que también las posiciones es la de D el rollo de Susi pero que si no lo sé yo creo que también es un DLC Japón yo creo que sí luego a ver uno de mis vecinos preferidos se fue ¿cómo puedo hacer que vuelva? bueno pues bueno para que vuelva tiene que pasar 16 vecinos desde que se marchó ese vecino cuando ya han pasado 16 vecinos pues tú le puedes volver a decir que se mude exacto bien estudiado ¿cómo hacer que un vecino no se vaya por sorpresa? esto es complicado porque hay algunos que se van sí o sí pero tendrías que entrar todos los días y hablar sobre todo con el que no quiera es que se vaya no adelantando la fecha claro siendo legal ¿cómo conseguí la peluca la zoz? dice gemita Sevilla se consigue en la galería en la parte donde está Graciela pues un día te vendrá esa peluca y te costará creo que eran para primavera ¿no? creo que sí te costará 5.000 5.000 no ¿cuánto cuesta? no me acuerdo sí algo así bueno da igual si el caso es en Graciela a ver Ana si tú le llevas un mueble y te pide un diseño tú se lo das y cuando tengas el mueble borras el diseño también se borraría del mueble sí se cambiaría ¿y cómo hago para que un vecino se siente en un banco? eso se le hace solo se sienta solo aleatoriamente claro si quieren pon banco cerca de ello sí se sientan si quieren ¿cómo conseguir bambú? dice David Goldara pues en la galería este yene por mi vaya te puedes conseguir uno o que te dé un amigo uno o alguna vez algún vecino por sorpresa te lo puede dar pero eso ya es muy raro a mí me lo dieron al poco tiempo en Kiyama el primero que tuve me lo di un vecino sí a mí también claro yo tenía el juego en japonés y no conocía a nadie solamente a un japonés pero no me hacía caso y bueno chicos vamos a ir despidiendo ya el vídeo ¿vale? muchísimas gracias por haberme acompañado por estar aquí esta noche conmigo aquí contestando preguntas suscribiros a sus canales que son los dos muy buenos y nada chicos pues que despediros bueno yo primero venga bueno pues nos seguimos y muchísimas gracias a ti por invitaros a este vídeo nos lo hemos pasado muy bien yo por lo menos de nada gracias a vosotros José uy José ¿estáis ahí? no me dio ¡oh! se ha caído la llamada madre mía a ver si los recupero madre mía que mal se ha ido toda la noche bien y pues nada chicos me despido yo de parte de ellos pues eso que paséis por sus canales y todo eso a ver voy a llamar otra vez a ver si claro es que me sabe mal que después de haber estado todo el vídeo pues que no puedan despedirse o no dicen que están ocupados nada no me deja llamar ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¡eh! no digas para la bruta despídete bueno chicos suscribiros al canal de Ana Destino unir a Imperio Destino Animal Crossing y bueno gracias Ana por invitarnos a vosotros por estar un beso muy grande chicos darle like compartir esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo ¡chao! ¡ésele!